Un aspecto que disgustaba mucho a la gente que viajaba a Cali o a otras ciudades del país desde Buenaventura era la constante espera para la salida de los vehículos intermunicipales. Afortunadamente, esto es cosa del pasado con el famoso sistema denominado taquilla única, a través del cual cada cinco minutos han despachado vehículos a Cali y otras ciudades del departamento del Valle. Llegar con urgencia a la terminal de transporte para abordar un vehículo Buenaventura Cali o viceversa, ahora no será un problema de espera e impaciencia. Con la implementación de la taquilla única, los vehículos son despachados cada seis minutos, agilizando así el desplazamiento de los usuarios a sus diferentes destinos. Que se unen seis empresas y al interior de ellas van a cubrir la ruta Cali-Buenaventura exclusivamente. Eso permite agilizar el desplazamiento de los usuarios a la ciudad de Cali e igualmente de Cali hacia Buenaventura. Si anteriormente nosotros nos desplazábamos en términos de salida de la terminal de transporte cada 15 o cada 20 minutos, hoy lo hacemos cada seis minutos. Los vehículos llegan, en el orden que llegan, van siendo enturnados. Indicó el funcionario que para los conductores de transporte intermunicipal, resulta más benéfico la implementación de la taquilla única, pues económicamente favorece al conductor y le brinda mejor facilidad de transporte a los pasajeros. En la ciudad de Cali estuvimos en la semana anterior reuniones con el ministerio, igualmente con inquietudes que tenían los empresarios e inclusive los mismos conductores a raíz de este nuevo proceso que, como les comentaba anteriormente, inició el 16 de febrero. Pero eso se viene subsanando. Nosotros no podemos pensar que al arrancar este nuevo proceso va a funcionar en condiciones óptimas de entrada. No, va a tener falencias que en el transcurso del tiempo se van a ir limando. De la taquilla única hacen parte las empresas Espreso Tejos, Palmira, Transmar, Transur, Comepal y Flota Magdalena. Y aunque se han presentado inconvenientes, se espera superarlos en beneficio de quien hace uso de este servicio público de pasajeros.